Las sensuales vacaciones de Kourney Kardashian y su novio en Italia. Mira sus fotos. Mira las fotos de Kourney Kardashian y el modelo Jounes Benjima de romance en Italia. Kourney Kardashian está conquistando Italia con su novio, el modelo Jounes Benjima. La hermosa pareja ha compartido sensuales fotos disfrutando del mar y paseando por las calles de Roma. Sin duda los novios han sido un foco de atención, aunque ellos parecen estar en una burbuja de amor y disfrutando la Dolce Vita. Los paparazzi captaron a la pareja caminando por las calles de Roma durante una romántica velada. También fueron captados muy casuales y combinaditos en otra caminata por la ciudad. La estrella de Kepinapu y de Kardashian compartió esta sensual imagen navegando con su amor por cuevas en Capri. Sin duda aquí la estrella de Kepinapu y de Kardashian y empresaria parece una chica bot. Kourney, de 39 años, parece estar viviendo una etapa de plenitud y se ve mejor que nunca. Aquí se da un aire a su famosa hermana Kim Kardashian, con glamurosos pantalones palazzo y pelo recogido. Kourney visitó la famosa fontana de Trevi. ¿Qué deseo habrá pedido? Sin duda la estrella estadounidense está lista para el verano y presume cuerpazo en Instagram. Su apuesto novio no se queda atrás y posó así de galante en el palacio de Capri. El modelo de 25 años de origen argelino ha conquistado el corazón de Kourney y ambos disfrutan de sus aventuras por el Mediterráneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!